La verdad me siento muy contento, ya Chris y Benito es la segunda vez, la segunda vez que me presento aquí, la verdad muy contento y muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta por este gran proyecto y pues contento de estar aquí dejando huella aquí en Ciudad Juárez como místico y la verdad es un privilegio para mí, el honor de estar con todos ustedes compartiendo palabras, agradeciéndoles su tiempo, su espacio y pues ya listos, listos para brindarnos. No al 100% sino al 100% arriba del escenario, que la gente vea lucha de calidad, arriba del escenario con una gran rivalidad que tengo con un chabón máximo rudo yo creo de la arena México como lo dice Euphoria. Hacer cosas nuevas, vas a estar innovando, estar siempre al 100% en la lucha libre, así solamente la gente va a regresar a los gimnasios viendo espectacularidad, viendo que luchadores, como conocen la carrera de Pagano y es un luchador, ahora sí que el hiperente que ya tenía un rato que no se veía aquí en Juárez, su servidor, pues echamos ganando para que la gente se quede con un buen sabor de boca en las funciones y regrese a la arena. De hecho, es un poco difícil como Juárez, como Juárez llegar a carteleras nacionales, porque se quedaron con el fantasma de la violencia aquí en Ciudad Juárez y todo eso, los valores muy grandes, muy fuertes, pero también en Ciudad Juárez hay talento local y muy bueno, y eso es lo que nos hace falta a los juárenses, saber y valorar lo que tenemos aquí en Juárez. Y no necesitamos de un rally de show para darnos a conocer. ¿Ustedes en la noche qué esperas? ¿Una victoria sobre la carrera? Es una persona que tiene talento, una golpiza, ¿verdad? ¿Qué espera? ¿Qué espero? ¿Qué espera él? Esa es la pregunta que espera él. Para agregar, última cosa, como dicen los compañeros, una lucha, un cartel realmente envidiado en una plaza, en una plaza normal costaría 250, 300, 500 pesos las primeras filas, aquí es solamente con el acceso de los 50 pesos de la feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!